14 provincias españolas se encuentran en alerta amarilla a causa de la nieve o el fuerte viento, que en Castellón alcanzará los 90 km por hora, por lo que en esta zona la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja. También se esperan rachas de 90 km por hora en la Sierra de la Tramontana, en Mallorca, en el litoral sur de Tarragona y en el Pirineo, y lluvia en Gerona. El viento alcanzará los 80 km por hora en Tarragona, Ampurdán, en el Pirineo de Lérida, en la ibérica zaragozana, en Teruel, en el Pirineo Navarro y en la ibérica riojana. Los vientos costeros soplarán con fuerza en el litoral de Girón y Tarragona y en el archipiélago Balear. La nieve mantiene en alerta amarilla las provincias de León, Zamora, Valencia, Navarra y Huesca. La nieve mantiene en alerta amarilla las provincias de León, Zamora, Valencia, Navarra y Huesca.